Vámonos con más música ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú me escribes siempre que se deja Y ya vi que borraron las fotos Y otra que me las tire de botón Cuando están viendo eres tan amante Y siempre usan la vieja confiable Y me escribes porque están perdidos Saca tan can can Ahí está bien Déjame adivinar Y con ser Lo que ahora te trae Ay, otra vez terminaron, ¿verdad? Y no le sé, ya se habrá que pecar Para los niños, que más muertes habrán un cariño Tócale, 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 tócale Y yo quiero a todo el mundo brincando, brincando Y lo que más me disfrutó de los dos Es que pretende tapar, con pocas que no hay amor La verdad, siento pena por los dos En la vaina, pero ahora, y no lo he callado yo Ay, esta vez, déjame adivinar Y qué será, donde ahora te trae Otra vez terminaron, ¿verdad? Y no le sé, esa es la que te cae, oye Para tango Y nandito poco Cariño Palletito plaza Muchas gracias, gracias, gracias